Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de la wave completa de figuras de Indiana Jones, de la primera película Indiana Jones y el arca perdida, estas nuevas figuras de la gente de Hasbro, Indiana Jones Adventure Series. Y yo les tengo que ser muy sinceros, Indiana Jones es muy especial para mí, es mi segunda franquicia favorita, por el nombre de mi canal ya deben saber cuál es mi franquicia favorita, y estas figuras son parte de un buff, un collect to build para armar el arca de la alianza que vemos en esa primera película Indiana Jones y el arca perdida. Entonces en la caja podemos apreciar el logo Indiana Jones Adventure Series, acá tenemos el collect to build que es el arca, ahí vemos una tremenda foto de Harrison Ford, acá también, y acá vemos a la figura y todos los accesorios que traen, acá podemos ver el arca acá arribita. Entonces este unboxing va a ser un unboxing rápido, vamos a abrir a todas las figuras, la vamos a tener ahí en el background, les voy a mostrar una por una, y les voy a mostrar los accesorios y vamos a armar el arca. Entonces vamos a empezar acá con Marion, y yo creo que se han hecho un buen trabajo con el esculpido, yo creo que sí se parece a la actriz cuando salió esta película en 1981, la figura viene con algunos accesorios, ahí está el monito, el monito que muere envenenado con la fruta, y viene con su tremenda sartén que la vemos usando ahí para defenderse. Esta figura también viene con partes para el arca, que ahí la vemos ahí atrás, y al final lo vamos a estar mostrando, y esta figura está ahí en casi sus 6 pulgadas, creo que tiene buenas proporciones, bonita pintura, bonito esculpido, me gustan esos detalles en la blusa, esos diseños en color rojo, creo que lo mejorcito de esta figura es el esculpido del rostro, y el cabello que también está bien detallado. Y entonces ahora acá tenemos a Major Arnold Toth, y wow, la gente de Hasbro se ha lucido con estos esculpidos, está idéntico al actor, y este villano es muy conocido por esas muecas, esos gritos que pega en toda la película, especialmente al final, y para eso nos traen este tremendo accesorio, que ya lo vamos a mostrar a más detalle, pero sí, han hecho muy buen trabajo con el esculpido del rostro, acá su gorrito sale, ahí lo podemos ver, uy se cae, y también sale acá su raincoat, ahí, muy chévere, en realidad, wow, viene con un montón de accesorios, y vamos a contar todo lo que viene, creo que la figura también tiene buenas proporciones, buena pintura, y bonitos detalles en todo el cuerpo, su corbata, los botones ahí en su saco, y esos tremendos lentes. Y esta figura está ahí en sus también casi casi 6 pulgadas, 5 pulgadas y media, y un poquito más. Y esta figura viene ahí con un cambio de mano, que es de esa tremenda escena que se quema ahí con el medallón, también trae acá su tremenda pistola, y por supuesto acá está cabeza, ahí cuando se le está derritiendo el rostro. Entonces ahí vamos a hacerle unos cambios rapidito, a ver, y entonces ahora acá le hemos puesto de nuevo su raincoat, su gorro, y ahora está sosteniendo su pistola, y se ve increíble esta manera. Otra cosa que quiero mencionar es que también su raincoat, ese jacket también está bien detallado, con detalles de correa y botoncitos. Y qué tal si le ponemos esa otra cabeza con ese rostro icónico, hagamos eso. Y ahí lo tenemos con la cabeza de esa escena icónica, de esa tremenda película que significa mucho para mí. Este también es un figurón definitivamente que me sorprendió mucho. Entonces ahora acá tenemos a René Belloc, uno de esos archienemigos de Indiana Jones, uno de los tantos que tiene, y él también es un arqueólogo, un cazatesoros mejor dicho, que lo vemos en una de esas primeras escenas de la película, cuando están ahí en la selva de Perú. Y esta tremenda figura viene ahí con algunas de las partes para formar el arca, viene ahí con su tremenda vara, su tremendo báculo, y en esta versión del personaje, él está usando un traje ceremonial para cuando van a abrir el arca, y por supuesto que él también tiene un final escalofriante. Y esta figura, a ver, vamos a medirlo, si está en sus 6 pulgadas, casi exactas, de repente hay por un pelito más de 6 pulgadas, y definitivamente creo que también se parece al actor. Buen trabajo con el esculpido del rostro, y bonitos detalles por toda esta túnica, bonitos colores. Hay textura y relieve acá, por ejemplo, en estas cintas, en el traje, acá obviamente que vemos ahí como unos diamantes, acá en su turbante, en la parte dorada también tiene ahí unos detallitos, y por supuesto que su báculo, acá también tiene un montón de detalles en la parte dorada. Esta figura también está increíble, qué buen trabajo han hecho con esta serie de figuras de Indiana Jones. Y ahora acá tenemos a uno de mis personajes favoritos de toda la saga de Indiana Jones, que también lo hemos visto en el tráiler de esta nueva película, Indiana Jones y el Dial del Destino. Cuando escuché su voz en el tráiler, cuando lo vi, estuve lagrimeando. Este es un tremendo, tremendo personaje, estoy contento que haya regresado a la franquicia. Está interpretado por el gran actor John Rhys Davis, que también lo conocemos por la saga del Señor de los Anillos. Él, por supuesto, que interpreta a Gimli. Y esta figura también se ve muy chévere, yo creo que han hecho un trabajo decente en lo que es el esculpido del rostro. Se parece al actor cuando era joven, como dije, en el año 1981. Y sí, la figura ahí tiene detalles en la barba, en la ceja. Yo creo que sí se parece al actor. Hay que ser honesto, yo creo que las otras figuras tienen mejores esculpidos. Pero a mí no me importa, a mí me encanta este personaje. Y esta figura también es una de las altas. Ahora vamos a ver si está en sus 6 pulgadas y un poquito más. No llega a las 6 pulgadas y media. Y esta figura también está lleno de detalles en todo el traje. Acá en esta parte negra hay unos detallitos, hay relieve textura. Su turbante también. Esta figura viene con su lampa y con su soga. La soga también está bien detallada. Estos accesorios lo utilizan en esa tremenda escena que ya deben estar viendo. Y que también van a sacar una versión de Indiana Jones con este traje. Con respecto a esculpidos y detalles en los trajes y diseños. No creo que es la mejor, pero a mí no me importa. Este es uno de mis personajes favoritos. Entonces esta figura va a tener un lugar muy especial acá en los juguetes de Marty. Entonces acá por último tenemos a Indiana Jones, Henry Jr., Harrison Ford. Interpretando a un personaje icónico. Y por supuesto que esta es la mejor figura de la Wave. Te la tengo que recomendar, por supuesto. Si eres fan de Indiana Jones, necesitas esta figura. Te lo estoy diciendo ahorita. No estoy esperando hasta el final. Miren esta belleza. Esta figura viene con dos versiones de su látigo. Dos pares de manos extras. El famoso ídolo dorado. Viene con una pistola. Y por supuesto viene ahí con su cartera de hombre. Su men purse. Su sasho. Y por supuesto ahí su gorrita. Que creo que no sale. No, no sale lamentablemente. No importa. Como pueden apreciar acá la camisa también tiene detalles y relieves. Ahí los botoncitos. Me encantan mucho los detalles en el traje. Como si estuviera gastado. Como si estuviera sucio. Como si estuviera roto. Y acá en el esculpido del rostro también podemos notar detalles de barba. Ahí no se ha afeitado. En verdad es una belleza de figura que está bien proporcionada. Buen esculpido. Buena pintura. Y está en sus seis pulgadas. Y un poquito más. No llega a las seis pulgadas y media. Entonces vamos a sacarle acá su pistola. Que yo se la puse. Vino afuera. Ahí entra muy chévere. Ajá. Y ahí está. Entonces ahora vamos a ponerle su pistola. A ver qué tal queda. Y acá lo tenemos. A Indiana Jones sosteniendo su pistola. Y su látigo doblado. Y ahí podemos recrear esa escena icónica de Indiana Jones. Que no sé si la puedo mostrar completa. Y entonces acá tenemos a Indiana Jones. Con su látigo y sosteniendo ahí el ídolo dorado. Y se ve increíble. Qué belleza de figura. Le hemos puesto de nuevo ahí su pistola. Ahí en su estuche. Y algo que no hice con las otras figuras. Es probar a ver esas articulaciones. Y creo que con los otros personajes no importa mucho. Yo creo que los trajes. De repente no se prestan para moverse bien. Pero esta Indiana Jones a ver qué tal. Este sí tiene que estar agilito para saltar. Y sí. Esos brazos se mueven muy bien. La cabeza. El cuello. Acá en el pecho no hay articulación. Pero en la cintura sí. A ver esas piernas. Sí se mueven muy bien. Las podemos ahí estirar. Hay articulación en el muslo. Articulación acá en la rodilla. Ahí para las patadas. A ver esos pies. Sí se mueven más o menos. Está un poquito duro. Sí. No hay mucha articulación acá en el pie. Pero no. Sí. Sí se mueve bien esta Indiana Jones. Y si este personaje sí necesita moverse bien. Es el héroe de la película. El aventurero. Entonces yo creo que sí se mueve muy bien. Entonces acá podemos ver a Harrison Ford como Indiana Jones. Al lado de otros personajes icónicos. De diferentes marcas. Como S.H. Figuarts. NECA. Marvel Legends. Nancy McFarlane. Entonces ahora vamos a traer acá la arca. La vamos a poner acá delantito. La vamos a analizar. Y también se ve muy muy chévere. Está bien detallada. Tiene un montón de ornamentos. Y me gusta mucho ese color dorado en toda la pieza. Acá por ejemplo tiene un montón de detalle. Que hay textura. Relieve. Al igual que en este paisaje que vemos acá atrás. Que ahora vamos a sacarlo rapidito. Para que lo puedan ver mejor. Ahí. No pensé eso bien. Pero bueno. Vamos a mostrarle esta parte. Lo pueden apreciar bien. Se ve muy muy chévere. Y al otro lado es lo mismo. Es prácticamente el mismo paisaje. Y acá también podemos ver los detalles en todo el ornamento. Las plumas. Todo esto está muy muy chévere. Y lo podemos abrir. Y cuidado que se van a derretir. Y no hay nada. No hay nada. No hay nada. Muy contento estoy con esta wave. Especialmente con el Indiana Jones. Y de repente voy a ser un poco imparcial. Porque es una de mis franquicias favoritas. Pero yo sí te recomiendo toda esta wave de figura. Si eres fan de Indiana Jones. Si tienes que escoger dos figuras. Cómprate a Arnold Todd y a Indiana Jones. Y obviamente que si solo quieres una figura. Te tienes que llevar al gran Indiana Jones. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.